Para mí es un privilegio poder presentar al Pastor Bullón, bien conocido para cada uno de nosotros, amado. Nos da mucho gusto iniciar la caravana de la esperanza. Pero este libro que tengo en mis manos afirma contundente, categóricamente, que es posible ser feliz en esta tierra. Sí, queridos, ustedes acaban de tomar la más linda decisión que un ser humano puede tomar. Van a ver las maravillas que Dios va a hacer en la vida de ustedes. No te dejan ser feliz. Tú ya has tomado tantas decisiones en la vida, y cuántas de esas decisiones solo te han hecho, solo te han hecho sufrir. Empezamos en el norte, bajamos al sur, y ahora estamos viniendo nuevamente desde el sur hasta el norte. Para que el estado de Noyer se sea alumbrado por la gloria de Dios y del tercer ángel. El Pastor Cortés, yo estoy impresionado con lo que está sucediendo esta semana aquí. Y me dicen que en la otra iglesia tienen 40 para bautizar, no sé si es verdad. Estos son los hermanos que se están bautizando en la caravana de la esperanza, hoy aquí, en el precioso templo de la iglesia de Rowey. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, esa señora estaba luchando hace rato con la voz de Dios, miren, está trayendo a su niño. Miren esas otras personas jóvenes viniendo al Señor. Te voy a pedir que te levantes, y vengas aquí adelante, hay dos puertas, hay una aquí y hay otra allá. Levántate, y ven aquí adelante, entregándole el corazón a Jesús. La prostitución León CC por Antarctica Films Argentina